Si tuviera que morir por ti, si un estúpido quisiera ser parte de ti No tuviera lugar para vivir Si el destino es conmigo cruel, si el mejor amigo del hombre es un perro infiel ¿Qué voy a hacer por tu querer? Si el mundo marcha sobre ruedas y el viejo en dirección apuesta ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Siento que entre el amor se expresa y tu deseo con cerrar sus puertas ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Si tuviera que morir por ti, si un estúpido quisiera ser parte de ti No tuviera lugar para vivir Si el destino es conmigo cruel y tus labios con sabor a hiel y amargo es ¿Qué voy a hacer con tu querer? Si el mundo marcha sobre ruedas y el viento en dirección apuesta ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Si el río subcaudal desborda y el amor sincero es la discordia ¿Qué voy a hacer con tu querer? Si el mundo marcha sobre ruedas y el amor se expresa y tu deseo con cerrar sus puertas ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Si el mundo marcha sobre ruedas y el viento en dirección apuesta ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Si el jubia entre el amor se expresa y tu deseo con cerrar sus puertas ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer?